Constanza, hace ocho años se me presentó un abuelito en mi sueño. La imagen era muy clara. Él me preguntaba dónde estaba la salida y yo le indiqué. Al despertar fui a mi parroquia y en la capilla velatoria estaba la foto de él. Quedé en shock. ¿Qué quiere decir esto? ¿Logra entender lo que ella dice? En parte, porque generalmente las presencias espirituales se asocian con las familias, pero también pueden asociarse con espíritus afines. El significado de muéstrame la salida es porque él estaba atrapado en este plano y necesitaba salir del plano para tomar el lugar que le corresponda según su evolución espiritual de este plano. El significado de muéstrame la salida es porque él estaba atrapado en este plano.